La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios te va a proclamar nuestra fe, la resurrección de tu Hijo de entre los muertos. Se afianza también nuestra esperanza en la resurrección de tu Hija, María Guadalupe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos cantarnos, escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín de manjares suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el velo que cubre a todas las naciones. Anquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará el oprobio de su pueblo en todo el país. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperamos que nos salvará. Alegremos y gocemos por la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El auxilio nos viene del Señor. El auxilio nos viene del Señor. La mirada nace a la hora de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, no dejará que des un paso en falso, pues es tu huaprián que nunca duerme, no jamás dormirá, descuidará el huaprián de Israel. El auxilio me viene del Señor, el Señor te protege y te da sombra, está siempre a tu diestra, no te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor, te guardará el Señor en los peligros y cuidarás tu vida, protegerá tus ides y venides ahora y para siempre. El auxilio nos viene del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo. Y los que murieron en Cristo, resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. 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 hondo y preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Le contestaron, ven Señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una peba sellada, con una goza. Entonces dijo Jesús, quitar la goza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias, porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he hecho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con venda a las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que puedan andar. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Debemos dejar de alguna manera que sea la palabra de Dios la que nos vaya, que nos vaya guiando, que vaya alimentando nuestra fe y nuestra vida. Como me gusta a veces repetir lo que leemos en el Salmo 118, Lámpara para mis pasos es tu palabra, Señor. Y hoy, pues, hemos escuchado esta palabra de Dios, que seguramente para algunos de nosotros alimenta nuestra esperanza, alimenta nuestra fe en esos momentos, a veces difíciles de nuestra vida, por no decir siempre difíciles, en nuestra vida, a la despedida de este mundo de un ser querido. Empieza el libro del profeta Isaías. En aquel día, ¿cuál día? En este día de la muerte de un hermano, en el día del encuentro con el Señor particularmente, podríamos pensar esos dos momentos. Dios, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín de manjales suculentos para todos los pueblos. Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. El velo que cubre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Digamos, como que esa es la idea central de esta lectura. Pero, digamos, este libro del profeta Isaías, como el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, nos habla de ese encuentro con Dios como de un ranquete. Un ranquete que nosotros seguramente hemos participado. Donde no hay tristeza, donde no hay dolor, donde hay alimento, donde hay alegría, donde hay música, donde hay convivencia, podríamos decir. Así describe la palabra de Dios ese encuentro último y definitivo con el Señor. Por eso va a enjugar los rostros de todos los que participen en ese banquete y aniquilará la muerte para siempre. Que en definitiva seguramente todos nosotros anhelamos eso. La humanidad siempre ha buscado cómo conseguir la vida eterna. Si fuera posible en este mundo, pero nosotros sabemos por la misma palabra de Dios, por nuestra fe, por el testimonio de Cristo que ha recitado y que se le ha parecido a los suyos particularmente, a los doce. Y a más de 500 hermanos, dice él, San Pablo, la carta a los corintios, la primera carta a los corintios. Quiere decir, está vivo. Y así como Cristo resucitó, vamos a resucitar a nosotros, también nos dice la carta a los romanos. Si estamos íntimamente unidos a él, con una muerte semejante, estamos seguros que también resucitaremos con él. Porque compartimos su vida, porque compartimos su muerte, porque compartimos la vida que él nos ofrece. Ante la muerte de un ser querido, en este caso, de María Guadalupe, seguramente nos preguntamos nosotros, o debemos pensar nosotros, o plantearnos esa posibilidad de que un día también nosotros seguramente seremos llamados a la casa del Padre. Y mientras tanto, en esta vida, vamos construyendo la vida eterna. De eso se trata. La humanidad, a pesar de tantos siglos, no ha entendido seguramente la palabra de Dios, no ha entendido ese ciclo de la vida. Y así es. Desde pequeños entendimos que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. No hay excepción, diríamos, dice por ahí un filósofo, lo único que tenemos seguro es que el ser humano ha sido creado para la muerte. Y cuando este ser humano entiende y acepta esta realidad, empieza a hacer su vida auténtica. Y se da cuenta de que muchos afanes de este mundo no tienen razón de ser. El hombre se afana. Tiene una casa y quiere dos, tiene dos, quiere cuatro, tiene cuatro, quiere ocho. Y no hay término. Pero cuando se da cuenta que al final solamente nos llevamos las obras de misericordia, y esto nos lo dice el Evangelio de San Mateo. Estuve hambriento, estuve sediento, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la casa, estuve desnudado. Y me asistieron, Señor, ¿cuándo? Cuando me hicieron con esto, uno de estos mis hermanos, los más significantes, lo hicieron conmigo. No dice, como si lo hayan hecho conmigo. No, lo hicieron conmigo. Porque hay que encontrar el rostro de Cristo, la presencia de Cristo en los hermanos. Así como encontramos la presencia de Cristo en su palabra, como la encontramos en el sacramento de la Eucaristía, como la encontramos en los más pobres y necesitados, ahí, ahí lo vamos a encontrar. Entonces, el Señor Dios aniquilará la muerte para siempre. Que no se nos olvide. El Señor Dios enjugará la lágrima de todos nuestros rostros. Y esta palabra también al final de esta lectura, de la primera lectura, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegremos y gocemos por la salvación que nos trae. Si es cierto, nos duele la muerte de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro tío, de nuestra tía, de nuestro abuelo, de nuestra abuela, pero nos consuela, nos alegra, nos anima la promesa de la futura inmortalidad. Por eso luchamos, por eso nos afanamos, por eso no nos sentimos derrotados. Pasando a la segunda lectura. No queremos, en la primera carta de San Pablo, a los pesadoneses, no queremos que estén en la ignorancia respecto a los muertos. Los muertos, el mundo pagano, los romanos, los griegos, los egipcios, pensaban que la muerte era la aniquilación. Era el final del camino. Ya no había más. Bueno, aquí nos dicen que no nos entristezcamos como lo hacen los demás, que no creen en Dios, que no tienen esperanza, que no han oído y que no saben, y que no han luchado, y que no han trabajado, y que no han vivido para la vida eterna. Porque si creemos que Cristo, Jesús, murió y resucitó, de la misma manera, Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. diríamos, esa es la condición, caminar, vivir con Jesús, llevar la vida que Él nos ofrece. El que quiera ser mi amigo, mi discípulo, que tome su cruz y me siga el seguimiento de Jesús en los momentos difíciles que son muchos, pero también en los momentos bonitos y agradables que también son muchos seguramente en la vida. Hay de todo en la vida, pero en la vida y en la muerte, dice la carta de los romanos, somos de Dios, somos de Dios, en la vida y en la muerte. Bueno, creo que no debemos ignorar lo que pasa con los muertos. Resucitaremos, diríamos, con este cuerpo, el cuerpo que tenemos lo más glorificado, espiritualizado, como Jesús se apareció a sus discípulos, a sus apóstoles. Hemos visto en estos domingos, los que participan en la misa todos los días, pues seguramente tienen muchos pasajes donde Jesús les dice a sus apóstoles, vengan, vengan, dormido, vean las señales de los clavos, de la lanza, vengan, vamos almozando, incluso, para decirnos que es el mismo cuerpo, pero con características distintas. ¿Qué deciden del Evangelio que hemos escuchado? Si Jesús resucita a su amigo, Nasa, es porque Dios, precisamente, Dios, Padre, así dice, dejará el poder de resucitar a los muertos. Si hayas estado aquí y le dice María, mi hermano, vaya fuerte, tu hermano resucitará, le dice, más antes. Ya sé que resucitará la resurrección del último día, porque Jesús es, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees todo esto? Le dice a Marta, su hermano, la hermana de María. Señor, creo que tú es el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. ¿Crees tú esto? Pues, creo que la vida adquiere una dimensión distinta. Creo que la vida adquiere un sentido, ese sentido que le da la luz de la fe, ese sentido de que nuestros trabajos, nuestros esfuerzos, nuestros desvelos, nuestros sacrificios, nuestra caridad, nuestra oración, todo, va encaminado a un fin, a un objetivo. hermanos, que la muerte de esta hermana nuestra, que nos trae dolor, que nos trae angustias, que nos trae lágrimas, somos humanos, nos da tristeza, pero nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. sabemos también que nuestra hermana resustará, como decíamos, que también nosotros resustaremos y conseguiremos la vida eterna, porque estamos, o queremos estar, o luchamos, por lo menos, para estar íntimamente a Cristo, unidos a Cristo en esta vida, para que prosigamos unidos a Cristo en la otra vida. sigamos orando por nuestra hermana. Seguramente, cuando oramos por nuestros difuntos, algunos de ellos, o muchos de ellos, o la mayoría de ellos ya están en la casa del Padre, como decimos, el que por otro pide, por si hablo, esas oraciones también regresan para bendición, para gracia de nosotros que oramos. Por eso, siempre hay que orar por nuestros parientes, amigos, conocidos y bienhechores difuntos. Pónganse de pie. Hermanos, hagamos una oración comunitaria para pedirle al Señor Dios nuestro por nuestra hermana María Padalupe que ha muerto y también por la iglesia, por la paz del mundo y por la salvación de todos los hombres. Vamos a responder después de cada perición diciendo te rogamos, óyenos todos, te rogamos, óyenos. Por los pastores de la iglesia universal para que lo que predican de palabra lo practiquen en las obras. oremos, te rogamos, oye, oremos, porque todos los que tienen la responsabilidad del gobierno de la nación promuevan la justicia y la paz. Oremos, te rogamos, oye, oremos, por todos los que están afligidos en su alma y en su cuerpo que nunca piensen que han sido abandonados por Dios. oremos, te rogamos, oye, oremos, que Dios libre el alma de su hija del poder de las tinieblas y del par de los sufrimientos. Oremos, te rogamos, oye, oye, que Dios por su misericordia dé al olvido completo todos sus pecados. oremos, te rogamos, oye, oremos, que Dios lo establezca junto a él en la región de la luz y de la paz. Oremos, te rogamos, oye, oye, que Dios le conceda la felicidad en compañía de sus santos y elegidos. Oremos, te rogamos, oye, 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 por nuestros parientes y bienhechores difuntos, que Dios los tenga en la luz de su gloria. Oremos, te rogamos, oye, oremos, oremos, Dios creador y redentor de todos los hombres y mujeres. El mundo concede a las almas de tus hijos y de tus hijas el perdón de todos sus pecados para que por nuestras pedrosas súplicas consiga la misericordia que siempre buscaron y desciaron. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Pueden ser así. ¡Gracias! 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 Justo en ponerse de pie. En el momento de ofecer el sacrificio de toda la iglesia sigamos haciendo oración a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe de tus manos su sacrificio por la vaca y por su nombre por su vida y toda su santa iglesia. Que te sean gratas Señor nuestras ofrendas para que tu hija María Padre Lupe sea recibida en la gloria con tu hijo a quien nos unimos por este sacramento de amor el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes levantemos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y es necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro en Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir nos entristece nos consuela la promesa de la futura inmortalidad pues para quienes creemos en ti Padre la vida no se acaba se transforma y disuelta nuestra morada terrenal se nos prepara una mansión eterna en el cielo por eso con los ángeles los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! Castan season de Santa Castan 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 Hosanna, 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 oh Señor, Hosanna, 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 oh Señor, oh Jesús. Santo eres en verdad, Padre, y corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y vengan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 ¡Hagan esto en conmemoración mía! Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolgarnos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que Él los transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José los apóstoles Felipe y Santiago y los demás apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro administrador Diosano Jorge Alberto al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia recuerda a tu hija María Guadalupe a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con Él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de eterna tu gloria allí jugarás los lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos juntos con fe y con esperanza Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz a estos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador de nuestro salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos en Cristo Jesús nos damos un signo de paz la paz esté con ustedes la paz esté con ustedes la paz esté con ustedes buenas noches con el poder de Dios que quita el ser pecado del mundo en piedad de los humanos con el poder de Dios que quita el ser pecado del mundo que quita el ser pecado del mundo vamos a la paz es Cristo Jesús la resurrección y la vida el que cree en el que haya muerto vivirá dichosos los que hemos sido invitados a participar de su banquete celestial Señor no soy digno de que entre ser mi casa una palabra tuya bastará con el Señor Dios que que Jesús Él Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oremos. Oremos. Gracias por ver el video. Gracias. Oremos. Gracias. Oremos. Gracias. Oremos. Gracias. Oremos. 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 querido. Ah, pues, mándale un saludo a Alejandro. Alejandro, pues en esto no le son muy difíciles por nosotros porque se nos fue, como tú dijiste, la última lonja del año. Hay que siempre vivir unidos y nunca hay que separarnos como familia que somos y querernos mucho. Sí, Alejandro, ahí estamos. Hay que seguir muy unidos. Muy unidos porque nos va a hacer falta todos los grandecimientos de nuestra familia que ya se acabaron, pero nosotros hay que seguir construyéndonos para arriba. No sé, se me hace que mi hijo también está. Mi hijo, échale muchas ganas y le estamos pidiendo mucho a Dios por ustedes que pronto les den sus papeles para que un día nos demos un abrazo en vivo. y a todos muchos saludos. Muchas gracias. Bueno, pues, amigos, muchísimas gracias. Terminamos esta transmisión. Nuestro más sentido pésame a todos los familiares de Estados Unidos y nuevamente mil gracias por la confianza ofrecida a esta página. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.